Hola que tal gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en God of War con nuestro queridísimo Kratos Y tengo que pedir muchas disculpas en el anterior vídeo porque lo he mirado y lo he revisado antes de grabar este Y... No me he dado cuenta, ¿Veis como hay que configurar bien las cosas y hay que prevenir antes de grabar? Porque yo siempre prevengo, pero hoy, un día tan normal, me he puesto a grabar Y si veis el anterior capítulo de God of War y el único capítulo obviamente y no va a pasar más, lo siento mucho Intentaré, intentaré que no pase más en ningún juego Se ve la cámara, no la mía, la del juego, se ve fatal, se ve con zoom, ¿Vale? Se ve el juego, se ve el juego como si fuera, yo que sé, tuviera un zoom de 150% más o menos Por ahí un zoom, no sé, se ve peor, se ve mal Y lo siento mucho Fallo mío, lo siento muchísimo, no va a volver a pasar más, me he dado mucho mal por eso No me he enfadado, ni nada, pero me he sentido, no sé, un poquillo Vamos a matar a este enemigo, más así por donde íbamos, me he sentido un poquito triste, la verdad Por vosotros, porque hay gente que ve estos vídeos de verdad, entero incluso y todo Y me siento apenado por eso, tío Porque el vídeo anterior de God of War se ve bastante regular Y no va a volver a pasar más, lo intentaré que no pase más, ha sido un despiste mío, lo siento mucho Y no sé, tío, lo siento, ¿Vale? Otra cosa no puedo decir, lo siento un montón Bueno, vamos a seguir, vamos a dejar las cosas malas de por medio, vamos a seguir con Kratos Este vídeo, ahora que lo estoy viendo, ¿Vale? En la cámara, este vídeo va mejor Va como siempre No sé, no sé, he tenido un fallo muy grande, tío Oye, ¿Qué pasa? ¿Me están dando una paliza aquí o qué? He tenido un fallo muy grande en el anterior capítulo, lo siento muchísimo Y eso que era un capítulo muy bueno Y lo dije, ¿Eh? Lo dije en el capítulo que juguemos... Vale, se ha acabado Lo dije en el capítulo anterior, lo dije que fue un capítulo muy completo Hicimos de todo, conseguimos la magia a tope Matemos al Minotauro ese gigante Vamos a coger este cofre también, ya que estamos Hicimos de todo, ¿Sabes? Qué pena, ¿Eh? Qué pena de capítulo, tío Qué fallo he tenido, tío Lo voy a subir igualmente a YouTube, ¿Vale? Cuando veáis esto, sabéis que lo he subido a YouTube, obviamente No os voy a dejar sin avance del juego Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo Aquí es cuando le pide a Ares que mate a sus enemigos, ¿No? Y surgió el dios de la guerra Y que le ayude y eso Me pica la nariz Qué calor, ¿Eh? Haciendo del Olimpo Vio los rasgos de un dios en un simple mortal Ares salvaría a Kratos Le convertiría en el guerrero perfecto Su siervo en la tierra Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad Mi vida es tuya, Ares A partir de hoy cumpliré tu voluntad Esto es la maldición de Kratos, ¿Eh? Y así enganó Kratos Las espadas del caos Con cadena y todo Pegada a la piel Las espadas de caos Forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares Una vez sujetas Las cadenas permanecieron ahí Unidas y fundidas con la carne Como un miembro más del cuerpo del portador Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos A cambio El poder definitivo La ira de Ares explotó en su interior Qué facilidad, ¿Eh? Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder Un precio demasiado alto hasta para Kratos Bueno, aquí nos está contando ya la historia de Kratos, ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, antes pasarán cositas que lo veremos ahora No, en este capítulo No sé si veremos la caja de Pandora No tengo ni idea Bueno, vamos a guardar También vamos a leer esto Ante ti Los riscos de la locura En mi pesar temo haber diseñado un laberinto sin salida Si estoy en lo cierto Que los crueles e implacables dioses Te muestren el camino Pazos verdes terceros En un tiempo leal súbdito de los dioses Por aquí había algo secreto, ¿No? Que lo hemos visto de lejos Mira, un par de cofes rojos que nos viene de perlas Muchos orbes Muchísimos ¿Con esto cuánto tenemos ya? 8.000 Nos queda poquito, ¿Eh? Vamos a guardar Y me siento muy apenado, gente Muy apenado Muy Del capítulo anterior Lo siento de verdad, ¿Eh? Lo siento Quiero que mis capítulos estén perfectos al 100% Como yo quiero que estén de momento O sea Y... He tenido un fallo muy grande, tío Nunca había tenido un fallo así tan gordo, ¿Eh? Que el anterior capítulo Repito, el anterior capítulo de este juego Lo podéis ver si quieres Está la cámara súper enfocada Súper, no sé Con mucho zoom, ¿Sabes? Se ve súper cerca No se ve bien la barra de vida La barra de vida se ve poco Y todo eso, nada Pero bueno, no pasa nada Un fallo lo tiene cualquiera Intentaré que no me pase más Y ya está, ¿Vale? Pues esta zona hay bastante enemigos Esta zona creo que también es de puzle, ¿Eh? Seguimos buscando la caja de Pandora Estamos todavía Encima de Kronos Estamos en el mismo sitio Pero en otro lugar, ¿Sabes? En otra zona, mejor dicho Sí, estamos en otra zona Vamos a coger esto No sé para qué Pero bueno Tenemos el ejército de Hades Podemos utilizarlo también Cuidado que estos Cuidado que estos arqueros joden, ¿Eh? Vale, pues lo que vamos Lo que vamos a hacer aquí Utilizar el poder de Zeus Es que no me fío, tío Espérate, que se buguea ¿Ya ha muerto? No, le falta uno Ahí Vamos a saltar, ahora sí Es que no me fío de esos arqueros Porque nos pueden matar muy fácilmente Muy fácilmente Mira, arpías La que hemos visto antes en el vídeo Tío, los arqueros y esta gente Mueren como nada con estas espadas Muy rápido Muy, muy rápido Ah, también se puede dar Nunca lo he hecho En esta serie Darle al círculo Le parte el cuello al enemigo Pero bueno Nunca lo he hecho Porque siempre me ha gustado El triángulo Siempre me ha gustado darle al triángulo Con las espadas del caos Los parte por la mitad Eso está bien No Ya no uso la espada del caos Uso la de Artemis Es que me mola Me gusta un montón esta espada Ya lo sabéis Pues esto todavía no se acaba, ¿eh, gente? Aún queda, ¿eh? Aún queda juego Queda todavía lo suyo Para que veáis lo largo que en realidad Este God of War Recordad que es un juego de PS2, ¿eh? Vamos a guardar nada No hace falta Mucho juego de este estilo Y para ser un juego así Bastante largo, ¿eh? No sé cuál es más largo ¿El 2 o este? Creo que los dos El 1 y el 2 está ahí, ¿eh? No sé si ir por ahí O por aquí No sé qué hacer Creo que deberíamos de haber entrado, ¿eh? Pero bueno Ahora vamos Vamos a mirar por aquí Si hay algún secreto Un cofre o algo En este capítulo Quiero mejorar El ejército de Hades Al máximo, por favor Lo necesito Se está riendo de mí Ese pavo ¿Qué pasa? Listo Qué fácil mueren los arqueros, ¿eh? De dos toques Uno y dos Los parte por la mitad, tío Qué barbaridad de arma Vale, pues es por donde he dicho Hay que entrar por ahí Porque por aquí creo que no se puede hacer nada No Por aquí no es Podríamos decir que esta es la zona final del juego A ver, final Luego hay otras zonas también Que ya veréis más adelante Pero podríamos decir que esto es una de las zonas finales del juego también Porque después de esto toca Una zona más Pero no muy larga Y ya está, me parece a mí, ¿eh? Estos enemigos son nuevos Que no lo he mencionado Porque estaba contando Lo del anterior vídeo Pero son fuertes, ¿eh? Son fuertes Pero vaya Los parto por la mitad Como lo estáis viendo Eso sí Dan muchísimos orbes Eso es bueno Soy muy fuerte, tío Lo que pega el R1 Lo que pega esto No es normal No es normal Lo que pega eso Vamos a usar magia Es porque hay que usar el poder de Zeus ¿Verdad? Sí O no hace falta Si Si he hecho el ejército de Hades Va para allá Sí Sí, va más rápido No me lo quiero quitar Me lo quiero quitar el medio rápido He gastado más magia Sí Me la suda También No pasa nada He hecho el ejército de Hades Y ya está ¿Vale? Listo Había que cruzar por el otro lado Bueno, hacia el otro lado ¿Más enemigos? Sí Me gusta Me gusta matar a esta gente Porque son fuertes También A ver, no es ningún desafío Pero es que me dan mucho orbes Eso me alegra Tío, se cubren, ¿eh? Se cubren bastante Bueno, para lo que les sirve Van a caer en breve Se cubre Se cubre mucho, ¿eh? Muchísimo, tío Se está cubriendo un montón ¿Qué le pasa? Se está cubriendo un montonazo No tiene sentido No quiere que lo mate No quiere que lo mate Ya está Aquí atrás hay algo ¿No? Estoy un poquito perdido, ¿eh? Vida Vamos a coger vida No, vamos a coger magia Y diréis, ¿por qué? Hacerme caso El ejército de Hades En la polla Solamente con eso Vamos a usar aquí un ejército Paso de petrificarlo Con la mirada de Medusa Le voy a dar Le voy a dar duro Con la espada Y ya está Hostia Lo he usado sin querer Bueno, da igual Está muerto entonces Ah, bueno Hay más Pues no ha venido bien La verdad Vaya paliza Que te estás llevando Pero paliza, ¿eh? Palizón Es que lo deja sin cabeza Pero literalmente Vale, aquí necesitamos Si no me equivoco Dos collares Es una estatua de Hera Parece como si antes Llevara un collar ¿Era no salía en el God of War 3? Creo que sí Es una estatua de Afrodita También salía en el God of War 3 Parece como si antes Llevara un collar Mira, aquí hay un cofre Que ha salido Por ver el collar ¿Qué coño es esta zona? Es por aquí ¿Cuánto tenemos? Tenemos 10.000 Vamos a mejorar El ejército de Hades A nivel 3, ¿vale? Sí, sí Vamos a mejorarlo Y luego ¿Qué mejoro, gente? Porque tengo lo que yo ya quiero Yo ya con esto Me puedo pasar juego Quiero Bueno, tengo La espada Artemis al máximo El ejército de Hades al máximo Que son una de las dos cosas más fuertes del juego Más chetadas Y ya está Ahora que mejoro Mejoro la ira de Posidón ¿Cuánto vale la ira de Posidón? ¿Cuánto vale? 1650 solo Y ataque giratorio Lo mejoramos, ¿no? Pues ya tenemos La espada Artemis Y el ejército de Hades al máximo Podría mejorar La espada del Kao Que son 9.000 Pero es que no la voy a usar Ahora Es que creo que no la voy a usar Entonces ¿No es mejor mejorar La ira de Posidón Por si acaso Por si la uso alguna vez O algo No sé Yo creo que voy a mejorar La ira de Posidón Para 1650 era, ¿no? Que costaba De orbe Lo mejor Y ya está Algo rapidito Eh, eh, eh Espérate ¿Y esta zona? ¿Esta zona es secreta? Tiene toda la pinta Uh Muchos orbes Muchos orbes Muchos orbes Vamos a poder mejorar La ira, eh De Posidón Sin ninguna duda, eh Sí Vamos a mejorarla A ver cuánto nos Cuesta la siguiente 4500 Vale, ahora puedo darle Al círculo y todo Cuando la uso 4500 4500 para ponerla A nivel 3 Vale Tampoco muchos orbes Para nosotros Estos bichos no dan Demasiado Nah, esta zona no hay nada Esta zona es secundaria Es para Abrir esos cofres Está bien, eh Me han venido Me han venido esos cofres De lujo ¿Veis como hay que mirar todo? Como hay que investigar todo Vamos a subir por aquí Sigamos por el camino Creo que había que conseguir Los colgantes, ¿no? Colgantes afrodita Y de era, ¿no? Ya no vamos a volver más A los anillos de Pandora Bueno Sí Pero con la caja de Pandora Vamos a volver Pero con la caja de Pandora Ahora ¿Qué hay que hacer? Aquí no podemos hacer nada Haría falta un colgante Vale Hay que volver Vale, gente He estado como 3 minutos Mirando por aquí Y he bajado al mismo sitio Que estábamos antes Cuando hemos subido Por esta zona Y había ese punto de guardado Y he mirado Que por aquí se puede venir Y he abierto este cofre Y era vida Vale Creo que es por aquí, ¿vale? Creo que es por aquí Creo que es por aquí Porque otra zona No sé yo ya, ¿eh? Sí Sí, tiene pinta que es por aquí Vale Pues he estado 3 minutos Dando una vuelta Pero bueno No he tardado mucho Es que esta zona Es bastante laberinto También de puzles Porque hay que conseguir Los colgantes esos, ¿no? Zona de laberinto De puzles Enemigos A ver Zona bastante God of War, ¿no? Bastante Kratos Me gusta Que ganas tengo De jugar al 2, tío Ya lo jugaré algún día No sé si lo subiré al canal Muy seguido Creo que no Creo que esperaré Un par de semanas Sí, yo creo que voy a esperar Un par de semanas Para jugarlo Y cuando Sí Es que no me gusta subir Los juegos tan seguidos ¿Sabes? Incluso los Resident Evil No me gusta subir Por ejemplo Todos A la vez Ahí de repente En orden No, no Prefiero jugarlo Y Prefiero jugar a uno Perdón Y dejarlo Por un tiempo Para jugar a otro Vale Estos enemigos Son fuertes En verdad Son un toca pelotas Y es uno solo Oye Era un toca pelotas Venga ya, hombre Toma por saco Ah, y otro Perfecto Ahí Vamos a probar Lo de Posidon Ahora pega duro Pega duro Y encima Tiene más rango Y podemos pegar Con el círculo Más rayos Adicionales Lo que no sé Que es Que nos dan Al mejor La ira de Posidon Voy a mirar Ahí lo suele poner Área de daño De daño mayor Vale Más daño Y más poder Vale Más daño En todo Arriba o abajo Arriba que hay Voy tocado De vida Y de magia Arriba y enemigo No me gusta a mi esto A ver Dí que es un enemigo Que si me dejan tranquilo Parece un enemigo fácil Entre comillas Caer rápido Bastante rápido La espada artemis A gente Yo os lo digo siempre Si jugáis a este juego Tenéis que Ahorrar orbes Y mejorar esta espada Ya Cuando la tengáis Y si podéis Al máximo Pues al máximo Mucho mejor En cuanto antes La tengáis al máximo Más fácil serán las cosas Mucho más fácil Que barbaridad Que barbaridad Es que es increíble Es que es increíble No hay nada Por aquí Pues el camino Es aquí abajo Entonces Vale Recordemos Que hay que conseguir Dos collares Erdafrodita Y Hera Pues la otra especie De ascensor Con manivela De elevador Hemos vuelto Al mismo sitio No, no No, es diferente ¿Y esto? Vale, vale Menos mal Vale, esto es un atajo Vale, vale, vale Menos mal Ya sé cuál es esta zona Vale, ya estoy entendiendo El camino Ya me estoy orientando Ya más o menos sé Por dónde tengo que ir ¿Sabes? Ya estoy más o menos orientado Vamos a guardar Por supuesto que sí Vamos a seguir No sé si hoy me pasaré El God of War No lo sé Vale, me acuerdo Tío Me acuerdo Esta zona Esta zona Hay que ser rápido Si no nos matará Los pinchos que hay en el suelo Esta zona Hay que ir súper rápido Súper fast Pero súper fast Buah ¿Cómo lo hago, tío? Súper rápido Ahora es como un contrarreloj No se ve El tiempo Pero súper rápido Tenemos que ir súper rápido Súper, súper rápido Súper, súper rápido Vamos, vamos, vamos Súper rápido, tío Ya está Uf Menos mal, tío Había escuchado ruidito Los pinchos han subido Si no hubiéramos ido Súper rápido Hubiéramos muerto Vale ¿Un collar? ¿De quién? ¿Pero de quién es? ¿De Hera o...? O Afrodita Afrodita Un collar de Afrodita Vale, falta Claro Falta el verde El verde El verde era ¿Y ahora qué? Hay que volver a poner collar ¿Verdad? Por el atajo Que hemos abierto antes ¿No? Sí Creo que sí Hay que volver Volvamos Conozca queridísima espada Artemisa Vamos a romper esto Vamos a volver Salta Kratos Por favor Que tú no tienes daño por caída No jodas No te vas a partir un gemelo Tener los gemelos de un dios Todo sensual Sí Sí Hay que volver Y ya está Gente Hay que hacer el mismo camino Hay que hacer el mismo camino Que hemos hecho antes Lo que pasa Que antes Hemos venido aquí Sin saber No me acordaba Que necesitaba Al menos un collar Para poder pasar A la otra zona Ahora que me acuerdo Pensaba que podías pasar Sin más Pero no Necesitas un collar Porque cuando pones un collar Al menos Uno de los dos Se abre como un camino No sé el camino completo Pero con el camino Ya pequeño que se abre Puedes ir a otra zona Así que vamos a poner El collar El rojo Que es el de Afrodita Que es este ¿Quieres poner el collar De la tatua? Sí Y ahora se abre Un camino nuevo Lo veis Es este camino Pero no se puede pasar Ya No Gente Hay que ir a otra zona Vale Pues vamos a buscar La otra zona del collar Yo pensaba ¿Será por aquí? Creo que es por aquí ¿No? Sí Uy Casi Casi me caigo Me he asustado La verdad Pues yo pensaba Que podíamos pasar Ya por ahí Pero no No podemos pasar por ahí Pues nada Me estoy equivocando En este capítulo Me estoy equivocando En todo No me acuerdo de nada Pero literal No me acuerdo de nada Y esta gente Son como Egipcio ¿No? Es muy Anubis ¿Verdad? La ropa que tiene La estética Muy Anubis Son como perros Egipcio ¿No? Y eso que estamos Ya sabéis Que es la Cultura griega Es curioso Es curioso Tío Que sean Como enemigos Egipcio ¿Verdad? Y el nuevo juego De God of War Es nórdico Entonces no tiene Mucho sentido Molaría un juego De God of War En Egipto ¿Verdad? Que salga Anubis Y todo eso ¿No? Estaría guapo ¿Eh? Ver eso Oye Me estáis dando Mucho mal Si tuviera magia Os echaría Un ejército De Hades Que flipa Son los enemigos Más pesados Que nos hemos encontrado ¿Eh? Pero literalmente Es lo más pesado Ya está ¿Más gente? No, no Vale Ya basta ¿No? Ah Perfecto Otro más Espérate 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 Que quiero matar A los arqueros Déjame Madre Que se es pesado Pero que Kratos Por favor Vamos a matar A los arqueros Que me estoy poniendo nervioso Aquí hay un cofre También De repente Ya basta ¿Eh? Anubi Falso Oye ¿Te quieres morir Pavo? Ahora Ya está Joder Es que bloquea mucho Ese enemigo bloquea demasiado No es que sea muy difícil matarlo Porque no me cuesta mucho Si yo le doy bastantes golpes Sin que se cubra Vale Que hay unas escaleras Será un atajo Tiene pinta Si yo a ese enemigo Le doy bastantes golpes Sin que se cubra Lo mato rápido Muy rápido Por aquí supongo ¿Un cofre para curarme? ¿Un cofre de magia o algo? Eh Gracias Eh Perfecto Pues nada Estoy en la mierda Estoy en la puta mierda Estoy en la verga Estoy en la B Nos cubrimos Vamos a hacer sensatos Es que son mucho enemigo Y no tenemos mucha vida Tampoco Tío puto arquero Me da eso Aunque me cubra Aunque me cubra Me da ese golpe Es increíble La verdad Cúrate 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 Por favor La magia ya vendrá Viene otro No importa Tú te has curado Ya está Es lo único que vale La ira de los dioses La hemos usado muy poco Eh Y eso que no se rellena Lento Eh Ya la tenemos otra vez De nuevo Desde hace rato Lo que pasa es que yo No la uso mucho Tampoco te crea que Es una gran diferencia A ver Pegas fuerte Pega más fuerte Eres inmune a algunos bloqueos Me parece Pero Te van quitando vida Tampoco eres inmortal Y además Tampoco es un daño Muy exagerado Aumentar daño Pero muy poquito Yo creo que en otro juego En otro God of War La ira esta Bueno Creo que en el 2 La ira de titanes O algo así Creo que más fuerte Creo que en el 2 Es mucho más fuerte Esa ira Esta no me gusta mucho Y en el 3 Directamente Tiene la espada Del Olimpo Que eso revienta Que flipa La espada Esa Vale Mira El colgante de era El verde Ah bueno Nos toca hacer un puzzle Nos toca puzzle ¿Por aquí hay algo? ¿Algún cofrecito O algo Antes de hacer el puzzle? ¿No? Vale Vamos a leer Igual que mi alma Fue quebrantada Ahora lo está Bueno Ahora lo está tu camino Perdón Reconstruye mi alma Y se abrirá tu camino Pazos verde tercero Yo creo Puede ser Que esta sea aquí Puede ser Espera te vamos a quitar esta de aquí un momento Estoy mirando Pero y aquí arriba ¿Qué pongo tío? ¿Qué hay por aquí? Vale La T esta Es una T Hay que girarla Primero Vamos a girarla Ya que estamos Vamos a ponerla aquí Y la giramos Con la manivela Hay que hacer este pequeño puzzle Gente Vale ¿Y dónde puede ir? Yo sé que la T tiene que encajar en este Y creo que sé a dónde va Creo ¿Eh? Vamos a dejar esto por aquí Enfrente Creo que sé dónde va ¿Eh? Creo que Me estoy imaginando este pequeño puzzle En mi cabeza Vale Es que aquí abajo En esta estructura aquí abajo Hay un huequecito Y este huequecito Va aquí Si no me equivoco Entonces esto hay que girarlo Soy un profesional De los puzzles Obvio Entonces esto Hay que girarlo No hay que girarlo más Así Vale Vamos a girarlo así Yo creo Ah ¿Puedo dar una patada? Bien Vale Para la mierda de fuerza Que le has dado Lo llevamos normal Que esto tiene que pesar Un montonazo Pero creator Es un Tío súper fuerte ¿No? Pues ya está Vamos a ponerlo aquí Y creo que la T va aquí La T va aquí Vamos a poner la T Sí Creo que la T va aquí Exacto Claro La T va ahí Esto va Vale Pues sobra uno ¿No? Sobra ese pequeño Creo que ese pequeño No se pone en ningún sitio Si no me equivoco Tiene que ser así Yo no seré un escateca De los puzzles Listo Vamos a llevarlo a la izquierda Sé que es un poquillo Rollo lento Pero bueno También lo estamos haciendo A la primera Porque no estoy tardando mucho Estoy pensándolo bien Con calma Y sé más o menos Dónde tengo que poner las cosas Solo con mirarlo Tampoco es tan difícil Hay puzzle Hay puzzle Que en el God of War 2 Cuesta más Porque en el God of War 2 Si no recuerdo mal Puede como Viajar en el tiempo No como Relantizarlo Y luego Volver al pasado también Poder viajar en el tiempo No sé Hay como puzzle más Más complicado Más complejo Que digamos En este no En este juego Hay puzzle sencillito Y ya está ¿No? Sí Pues nos sobra uno Nos sobra Un cuadradito Vamos a coger El colgante de Era Y ya tenemos todo ¿Quieres coger El colgante de Era? Sí Vale Pues hay que volver Me pica Y se abre El camino De las escaleras Perfecto Ya sabemos Dónde tenemos que ir Pues al final Esto Nada Esa pieza No se toca Esa pieza De ahí Está para engañarnos No hace falta Vaya Es que creo que La única solución Del puzzle Es una Y es la que yo he hecho No hay más opciones Creo No lo sé Creo que no Vamos a subir por aquí Ah Buenísima ¿Habéis visto eso? What? ¿Por qué se buggea El juego? Este tío Nunca se me había buggeado Este el God of War Tío Y en el emulador ¿Será porque ese emulador? Se me está buggeando más No veo lo que mete esta espada Y no está al máximo Deberíamos de mejorar Las espadas del caos Al máximo Para probarla ¿No? Y todo También estaría bien Venga Estos bichos Fuera Lo mato de Seis golpes Aquí hay algo Pensaba que aquí habría Un cofre o algo Pero no hay nada Hola Esta parte de escalada Me recuerda mucho Cuando estábamos En la ciudad de Atenea De Atenas Perdón Atenea En la ciudad De Atenas Bueno que en la ciudad Atenea También te lo digo Pero Que había enemigos Por la pared Que teníamos que escalar Creo yo Me recuerda mucho A esa zona Tiene que haber un cofre Seguro Vaya Es que me juego Un huevo mío Me juego un huevo Que por aquí Tiene que haber un cofre Ya sea arriba o abajo No sé por dónde será Pero bueno Me juego un huevo Madre de enemigos Cuervos Se escuchan cuervos Pero dónde vas Este señor Que estoy aquí Pues como no hay un cofre Pierdo un huevo Muy mal Oye pero tío Que sois infinito ¿Qué pasa? Que no me dan orbes Que no vale la pena Hacer esto Puedo huir Y ya está Oh Bueno no es un cofre De orbes Pero bueno Es un cofre ¿No? Vale Y aquí arriba Hay algo Oye Hay mucha zona Que no sé Oye Me están rayando Esta zona Es muy grande Oh 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 Dios Gracias Perfecto Pues ya estaría Lo he cumplido Madre de peña He cumplido Lo que había He cumplido Me ha metido Una patada En la boca En la boca ¿Y esta zona No quiero terminar No quiero terminar El juego Sin mejorar Esa arma Me hace ilusión Creo que son 9000 ¿No? 9000 Quiero mejorarla Al máximo Creo que cambian De color Creo que son rojitas Bastante rojas Rojo sangre ¿Y ahora dónde Tengo que ir? Vale Pero no había Una zona Que se podía Se podía ir Hacia abajo Es esta zona De aquí ¿Verdad? Creo que sí Sí Este es el camino Creo Que hay que bajar Porque hay que poner El colgante De era Si os acordáis Es lógico Ah pues esta zona Que de puzzle Y todo eso Nos ha durado Nada Un capítulo Gente Un capitulillo Vale Creo que es por aquí Y aquí hay un cofrecito Muy bien Mira Y aquí abajo Es el cofre Que abrimos Si os acordáis Vale Ya sé dónde estoy Mejor no vamos a Mejor no vamos a Preguntar Lo que ha pasado Mejor no vamos a Preguntar Lo que ha pasado Pero vaya No importa Lo importante Es que estamos sanos Tenemos salud No vamos a Preguntar nada Vamos a poner Colgante Sí Quiero abrirlo Bueno Quiero ponerlo Y quiero abrir El pasadizo Eso Ahora se abren Los dos puentecitos Que quedan Solo creo que Con saltar Vale ahora Ahora creo que sí Ahora con Saltar Con el doble salto Vale pero Ahora Listo Correcto En magia No hay vida No Hostia Llevo ya 40 minutos De vídeo En serio Qué rápido Se me ha pasado El capítulo Este Se me ha pasado Bastante rápido Gente Pues Listo Ya está No hemos pasado No hemos pasado Esta zona Oh Kratos Se ve una teta Se ve un pezón Todo cabregado Ay dios Ay dios mía Está fatal Kratos Esa fue la época Mala de Kratos La verdad Eso fue cuando Hacienda le cobraba Mucho Y tenía que ir A reclamar Han construido Un templo Para ofrecer Sus oraciones A Atenea Todo este pueblo Supone una Frenta Al gran Ares Que mate El pueblo Arras A por hacienda No hay rollo Kratos De verdad Kratos Por favor Un poquito De por favor La ha cortado El cuello Tío Sangría Pero había algo Distinto En este Templo Algo Prohibido Todos Sus instintos Le decían Que nunca Debería Haber cruzado Su umbra Nunca Debería Haber entrado Ten cuidado Kratos Los peligros Del templo Son mayores De lo que crees Pero Kratos No hizo caso A la advertencia Del oráculo Del pueblo No refrenaría Su ambición Aquellos Que se le opusieran Ahora vais a ver La verdadera Maldición De Kratos En ese instante La gloria De la que había disfrutado Se convirtió En horror La imagen De sus dos Últimas Víctimas Le acompañaría El resto De sus días Con ese acto Kratos Supo que no podía Seguir sirviendo A su maestro Vaya Mató A su hija Y a su mujer Básicamente Esa le fue la olla Mató a su mujer Y a su hija Esa era la maledición De Kratos Bueno El trauma Y todo Lo que tiene Madre de peña Pero esto Que locura Herma Lo que está pasando Es verdad Que ahora tenemos El ejército De Hades Al máximo Por cierto No lo que pega Aunque no se haya notado Hemos quitado Mucha vida No quiero gastar Otro ejército Para estos Farguelas No me hace falta Me pica la nariz Dejarme Por favor Que me estoy arrascando Reventado Oye Por aquí no hay nada No Hay que saltarlo Ya sé Vale Y ahora ¿Dónde vamos? A la caja de Pandora Ya por fin Ya tiene que Falta poco ¿No? Tío Hostia Lo de balancearte Ni me acordaba ¿Vale? Esta mecánica Del juego Que solo No Kratos No No Kratos ¿Qué hace? Estás loco Tío Hermano Estás loco Era un loco Tío No 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 Tío Hubiera preferido Morir Hubiera caído En el abismo Y ya está No pasa nada Gente Estamos aquí ya Estamos al lado Vamos a volver No hay problema Hay que balancearse más Yo creo que era Yo pensaba que era suficiente Hostia Que llevo ya 40 y pico minutos Por nada gente Vamos a dejar ya el capítulo por aquí Que se me ha ido totalmente la olla Voy a dejar ya por aquí el vídeo Suscribiros por supuesto Me hacéis feliz Y dad like Compartid todas esas cositas Y muchísimas gracias Por el apoyo que le estáis dando A mis vídeos Algunos vídeos más que otros Pero me da igual Yo estoy aquí Para divertirme Y disfrutar con vosotros Un placer Y cuidaros Y hasta el próximo vídeo Adiós